Estamos en comunicación a través del teléfono con Ramiro Paredes, que es economista de carrera, que es un hombre ligado al análisis principalmente del contexto. Licenciado Paredes, para mí un gusto que esté en la revista Bolivia. ¿Cuál es la evaluación que usted tiene? ¿Cómo va a salir el país? O tal vez, ¿quiénes son los más afectados en este momento por esta cuarentena que estamos viviendo? Buenos días, José Antonio. En primer lugar, saludar a quienes ven tu programa y reiterar las recomendaciones que en estos momentos de incertidumbre realizan las autoridades de gobierno. El quedarse en casa, como una forma de evitar el contagio del virus denominado COVID-19. Particularmente, pues los cuentas propistas son aquellos que no tienen ingresos fios, como los gremiales, por ejemplo, los transportistas y otra serie de trabajadores que se juzguen a sus propios instrumentos de trabajo para poder obtener un ingreso y mantener a la familia. Ahí está el problema, José Antonio. Veo que ahí radica la preocupación en este escenario coyuntural de cuarentena. ¿Por qué te digo esto? Porque del 100% de la población económicamente activa, aproximadamente un 13% se constituyen en servidores públicos. Trabajan en el Estado. Cerca de un 15% estaría vendiendo su fuerza de trabajo en la industria manufacturera privada. Y un 9% se encontraría en condición de desempleado. Aunque las cifras oficiales que nos dieron en las anteriores gestiones hablaban de tasas de desempleo del 4%, lo cual, bueno, otros investigadores, otros analistas, sitúan esta variable alrededor del 9%. Se interro que vendrían a ser los desempleados o aquellas personas que están buscando algún tipo de trabajo. Por lo tanto, de este 100%, descontando esas categorías que te manifesté, el 63% vendrían a ser los cuentacropistas. Desde mi lectura, ese 63% es parte de la población económicamente activa. Y ese 63%, a consecuencia de la cuarentena que se ha declarado desde hace un mes, ha paralizado su actividad económica. Lamentablemente, eso ha dado lugar a que disminuya sus niveles de ingresos para actuar como consumidores, ya sea como proveedores de recursos para la mantención de la familia o como consumidores de algunos insumos de las empresas para que esos insumos sean sean utilizados en las actividades propias de los cuentacropistas. Por lo tanto, el consumo de este 63% va a ser menor que en las anteriores gestiones. no podría apresurarme a medir esa disminución, pero lo que sí te puedo señalar es que va a tener un efecto negativo en el PIB. Eso por un lado. pero también no nos olvidemos que la cuarentena ha dado lugar a que las empresas produzcan en el mejor de los casos por debajo de su capacidad instalada si es que ya no han paralizado totalmente. Cuando hablamos cuando te hablo de empresas me refiero a todo tipo de empresas grandes, medianas, pequeñas, micros, etc. y muchas de ellas probablemente ya hayan paralizado operaciones. Entonces, esta disminución de la capacidad productiva o esta paralización de sus actividades repercute en el PIB, ya que esto conlleva a que los bienes y servicios lanzados al mercado sean menores. Con estos dos elementos que te manifesté. Le voy a pedir, licenciado Paredes, que sigamos analizando. Estamos hablando, amigos y amigas, con el licenciado Ramiro Paredes, economista de carrera. Y estamos evaluando cómo está la economía en el país. Se dice, licenciado Paredes, de que de los recursos que capta el Estado en importaciones, en exportaciones, es pues de dónde nosotros como país vivimos. De dónde salen los recursos para el desarrollo en municipios, en gobernaciones, en fin. ¿Cómo estamos en este momento? Porque además del tema del coronavirus, hoy se habla incluso de que pues las bolsas se han caído, prácticamente el precio del petróleo ha caído. Realmente la situación está complicada en todo el planeta, no solamente Bolivia. ¿Cuál es el análisis que usted tiene y cuál es la perspectiva que usted nos puede describir? a raíz de la cuarentena y del cierre de fronteras que el gobierno decretó para evitar mayor propagación del COVID-19, bueno, pues las exportaciones están paralizadas. Porque en los siguientes meses tendrá su factura en contra de nuestro país. más aún no solamente por el coronavirus sino hay por otros factores también que a nivel internacional han dado lugar a que el precio de las materias primas disminuya fundamentalmente por una contracción de la demanda de las materias primas a raíz de la paralización del aparato productivo que se da en las grandes economías. Eso ha dado lugar a que los precios de las materias primas tengan un efecto más negativo lo que para nosotros implica menores ingresos ya que el descenso del precio del petróleo tendrá su efecto en los siguientes meses. No somos grandes exportadores del petróleo José Antonio pero sí exportamos gas natural por lo tanto pues y como el precio de este componente está muy ligado al al precio del petróleo como como hay una una caída de esta variable pues tendrá un efecto también digamos en los ingresos que recibe el país por concepto de venta de gas especialmente los mercados de la Argentina y Brasil solamente para para señalar un aspecto en 2019 José Antonio la exportación la exportación de hidrocarburos y minerales y metales dentro de la matriz exportadora nacional se presenta el 80% y la exportación de los productos no tradicionales un 20% de este 80% llama la atención que los minerales y metales hayan contribuido con el 48% y los hidrocarburos incluido el gas un 32% reitero haciendo en total el 80% entonces de 100 dólares que de 100 dólares que que ingresa a nuestro país por concepto de ventas externas 80 provienen 80 dólares provienen del gas y de los minerales y 20 dólares de 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 los otros productos esto nos demuestra que nuestra matriz exportadora continúa sostenida sobre los recursos naturales no renovables a raíz de del comportamiento del mercado interno de fronteras no solamente a nivel nacional también a nivel de los países que que adquieren estos productos no renovables bueno pues nuestra estructura exportadora se está debilitando y por lo tanto el producto interno bruto también está siendo afectado en conclusión José Antonio entonces el producto interno bruto a raíz del comportamiento de los cuatro componentes en esta gestión va a tener una caída considerable considerable ojalá ojalá la caída no sea brusca tenemos que creo entre todos buscar estrategias que nos permitan como país evitar una contracción que nos lleve a la decisión en nuestro medio acá todos tenemos que aportar con nuestro granito de arena todos los bolivianos y bolivianos tenemos que ponerle nombre esta crisis no es crisis interna es crisis externa no se ve en todos los países con niveles considerables de crecimiento del PIB como vemos José Antonio esta pandemia mundial está cayendo consecuencias económicas para todos los países incluido el nuestro bien ahí lo teníamos a Ramiro Paredes Zárate economista de carrera a quien agradecemos sobre todo por este diagnóstico que nos ha hecho por este análisis en estos momentos desinfectos Gracias.